Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es más que probable que volvamos a ver esta imagen este mismo verano. Hoy os traigo una pedazo de noticia. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain asegura que ya hay total acuerdo entre Neymar y el Barcelona. Pero no solamente eso, sino la misma fuente afirma que el acuerdo Barça-PSG y eso es lo más interesante del caso está a punto de cerrarse. La operación vuelta de Neymar al Barcelona se va a cerrar muy pronto por un crack del Barça más 100 millones de euros. Y ese crack es nada más y nada menos que su compatriota y amigo Filipe Coutinho. Lo dicho, Neymar está a punto de firmar por el Barcelona por 100 millones de euros más Filipe Coutinho que va a ser nuevo jugador del PSG. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Forsa Barça!